Jajaja 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 Lo King Boy Y Shishi Galaxi Music Ya tu sabes como es que pones el ch Oye que paso goto y talaga Moise mi mamá Ten paciencia y mucho gasto Que si te la matas Que de tantas mentiras No se saciedad Que saludan blan de frente Mentiras pa' te dar Oye que ten paciencia De ese pérez mío porque es la cosa Y piensa Esto no es velocidad Esto es bomba y resistencia Tiene que tener más da Dale pero sin violencia Que yo tengo talento y me sola la presencia Tu sabes que yo tengo bomba que tengo talento Cuanto yo voy a abusar del resto Que sobra la manana que sobra la bomba Le aporte eso no sirve eso Voy a explicarte pa' ver si me entiendes Pa' bailar pa' la compañía tu anima Que si lo baila toda la banda entera Que vea que rápido tu la entiendes Oye que ten paciencia De ese pérez mío porque la cosa se piensa Esto no es velocidad Esto es bomba y resistencia Tiene que tener más da Dale pero sin violencia Que yo tengo talento y no solo la presencia Mira tienes que tener tato, tato Hay una pila de gente que me quieren dar banco Gente que te dicen que hola como te quiero Eso conozco unos cuantos Gente que me jodí y me saluda tanto Me preguntan cuando cruzo el chatto En la fe de yo y la bendición de todos los santos sin apuros Y hasta a todos los míos le canto Oye, oye, oye liboya Tú no te sabes comercial de Goya Que si es Goya Tiene que ser bueno Oye, en esto yo soy bueno Como candela Goya Que, 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 quítese que hago en polla Quítese que hago en polla Que pa' que estoy criticado con las cosas otras Que me voy a partir la vida, oye, oye Oye que ten paciencia De ese pérez mío porque la cosa se piensa Tu no es velocidad Esto es bomba y resistencia Tiene que tener más da Dale pero sin violencia Que yo tengo talento y no solo la presencia Que ahora tato, 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 tato Que ando con mi como serio que no se pide Oye que ten paciencia De ese pérez mío porque la cosa se piensa Tu no es velocidad Esto es bomba y resistencia Tiene que tener más da Dale pero sin violencia Que yo tengo talento y no solo la presencia Esta gente me van a partir la vida Esta gente a mí me van a partir la testa Soy la más dura toda la pista No sé qué ping le está pasando a esta Los King Boy y Fichichi, Fichichi Los King Boy y Fichichi Los King Boy y Fichichi Tiene Tata Vaya que tú tienes chichi Oye, vaya que tú tienes chichi No compare la Ferrari con la Mitsubishi Con la Mitsubishi Jesús María pa' callao' hueso Que tú no me tengas abrazar a mami Altito como Saoichi El Rekord Al que es la que hay Pichichi King Boy Aleplay Pa' el Huelen no te debo atras'